Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Presidente de la Junta de Castellón, consejero de Economía de Hacienda, de la Editorial de la Junta de Castellón, de Humberto Lid, presidente de Villabal, autoridades, entidades financieras, medios de comunicación, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. El acto que ahora iniciamos aquí tiene sobre todo un objetivo que es poner en valor dos asuntos croncales muy importantes en la economía de Castellón y, por supuesto, en la economía de España, como es la importancia de la financiación para las empresas y la importancia que tienen las empresas sobre todo para el desarrollo del territorio. Y es que en tiempos de incertidumbres en los que vivimos y en los que nos encontramos sobre todo es muy pero que es muy necesario precisamente que existan certezas. Y créanme, las certezas existen. La Junta de Castellón, a través del Instituto de Competitividad Empresarial, ICEM e Iberabal, vienen trabajando ya en este sentido, en de aportar soluciones a cada necesidad concreta por parte de todas esas pymes, emprendedores, autónomos que están presentes en nuestra comunidad autónoma. Y lo hacen con éxito ya desde hace más de dos décadas a partir de ese programa ICE Finanza que hoy, en su edición 2023, nos ha acercado hasta aquí. Esto es un ejemplo de colaboración y de utilización eficiente de los recursos públicos con vistas a proyectar esa iniciativa privada y que esa iniciativa privada repercuta de alguna forma también en nuestro territorio, tan importante. Pero de todo esto estoy muy segura de que nos van a hablar tanto los participantes de la Mesa Redonda, que les voy a presentar un poquito después, como las autoridades que también nos van a acompañar en este escenario en breve tiempo. Vamos a contar, les va a consistir en qué va a consistir este acto, muy rápidamente, vamos a contar con esa Mesa Redonda que les comentaba, en la que vamos a poder escuchar las reflexiones de tres empresas distribuidas por nuestra comunidad, por Castilla y León, una de Urbos, otra de Segovia y otra más de Salamanca, que han contado precisamente con el respaldo de Iberabal y de la Junta de Castilla y León para poder escalar sus proyectos. Tras acoger ese coloquio, que no va a ser muy rápido, antes previamente vamos a recibir aquí en el escenario también a las autoridades, que también van a ser muy pero que muy concisas, tenemos un mensaje muy claro que transmitirles y van a estar protagonizados esos discursos por el presidente de Iberabal, don César Pombian, y también por el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Manueco. Por otra parte, al finalizar este acto, pues vamos a también poder participar de un pequeño agape que, por supuesto, esperamos que sea de su agrado. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, lo dicho, y vamos a arrancar muy rápidamente y lo vamos a hacer con un vídeo en el que vamos a ver ejemplos de éxito de años anteriores del programa que hoy precisamente les vamos a presentar. Así que sean muy bienvenidos. Nos ha permitido financiar este proyecto. Todo fueron facilidades, nos atendieron muy bien, nos explicaron todo de una forma muy clara. De hecho, tenemos un proyecto que vamos a poner, que estamos poniendo en marcha en este momento y vamos a repetir, sin duda. Ahora pudimos acceder a financiación, que fue clave para los primeros pasos aquí en Castilla y León. Y, por supuesto, recomendaríamos a todas las empresas como nosotros, start-up, que dan estos primeros pasos y que necesitan tener ese primer empuje para obtener esa financiación para estos proyectos de Primarte. Se trataba de un proyecto pionero. Entonces, lo que nos permitió fue el acceso a financiación en condiciones mucho más favorables y los plazos de devolución mucho más largos. Pues eso es lo que ha permitido que realmente el proyecto se pudiera internacionalizar y se pudiera desarrollar y ser lo que es hoy. Es muy importante su apoyo, tanto por el tema económico como con el tema de asesoramiento. Siempre nos han abierto las puertas. La gente de la oficina nos ha ayudado en todo momento y gracias a ese apoyo hemos podido llegar a conseguir abrir este parque enseñando a los niños tanto valores como formas de entretenimiento diferentes. Hemos repetido a lo largo de nuestra historia, al menos cuatro veces, por la facilidad que ellos ofrecen al estudiar la viabilidad del proyecto, facilitando también todas las gestiones para que el préstamo pueda llegar de una forma eficaz. Estamos muy ilusionados en el proyecto y, bueno, gracias a ellos he podido realizar toda esta inversión porque lógicamente son costes elevadísimos, todo vale mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y, bueno, pues estoy muy contento con la ayuda que me han dado, las facilidades que me han dado y, bueno, pues esperemos que tengamos suerte y que vaya todo para adelante. Nos ha ayudado desde el punto uno para la adquisición de un capital circulante, nos ha facilitado las memorias, las visitas al notario y, sobre todo, nos ha dado una gran confianza en cuanto a la forma de financiar. En 2021 tuvimos que recurrir a ellos para poder remodelar nuestra antigua bodega de vino que hoy es nuestro sitio de producción. Ponen fácil el pedir los créditos y, además, son muy cercanos. Nos ha aportado, aparte del asesoramiento en materia de inversiones, nos ha ayudado en todo el tema relacionado con los avales para no tener que hacerlo ante los bancos, la propia empresa y, además, con un costo que prácticamente es nulo, por lo cual nos ha ayudado perfectamente a todos los gastos financieros de toda la inversión. Como vemos, muy importante para nuestro territorio este programa, ICE Financia. Vamos a presentarles la edición de este año del número 23 y lo vamos a hacer conociendo las novedades. Para ello, pido que nos acompañe aquí sobre el escenario el presidente de Iberabaldo, en Testar Pombian, que también nos va a dar la bienvenida. Presidente de la Junta de Castilla y León, Consejero de Economía y Hacienda, Viceconsejero de Economía y Competitividad, resto de autoridades, entidades financieras, medios de comunicación, amigos, muchas gracias por haber venido. Me gustaría, antes de empezar, agradecer a María José, amiga y gran empresaria, Víctor, Paisano y Andrés, referente y artífice junto a su equipo de la proyección de Hiperbari que participáis en la jornada de hoy, sois todos un ejemplo y servís de inspiración y para mí reflejáis lo mejor de esta tierra, con lo cual, muchísimas gracias. Para empezar, me gustaría agradecer en primer lugar a la Junta de Castilla y León la organización de este acto en un espacio como este. Este encuentro busca poner en valor la importancia que tiene la colaboración público-privada en Castilla y León, que se teje a partir de iniciativas como el ya histórico programa ICE Financia, que en su añada de 2023, y como los buenos vinos, va mejorando. Disculpad, porque me he quedado sin batería y tengo que seguir con el papel de toda la vida. Disculpadme. Como los buenos vinos, ya que hemos recurrido a este símil, el ICE Financia mejora año tras año, ofreciendo soluciones ad hoc para las empresas. Este acto sirve también para destacar el apoyo decisivo de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, que ha permitido que la acción financiadora de Iberaval haya crecido de una manera muy relevante en la última década, situándonos en la sociedad de garantía con origen en nuestro territorio como la más activa de España. Y no me cansaré de decirlo. Es importante destacar que en Castilla y León también tenemos entidades, empresas líderes, y una de ellas es Iberaval. Vinimos de un contexto global en que lo que prima es el clic rápido, la falta de reflexión, lo efímero frente a lo que perdura. Sin embargo, por fortuna, tenemos iniciativas como este ICE Financia que permiten que cientos, miles de empresas cada año obtengan recursos para arrancar, despegar o relanzar su proyecto, porque lo que funciona debe de perdurar en el tiempo. Iberaval lleva casi un cuarto de siglo co-gestionando el ICE Financia con la Administración regional. Es un programa con recursos públicos que tiene un destino finalista, las empresas y los autónomos. Los fondos que bonifican este programa provienen de la Junta de Castilla y León a partir del ICE y contribuyen íntegramente a abaratar el coste de las operaciones empresariales. Esto es vital para el despegue, concreción o incluso la supervivencia de muchísimos proyectos. Como saben, no me gusta dejar pelos en la gatera. Soy una persona que intento ser directa. Y créanme si les digo que este programa ha sido ejemplo en toda la España autonómica y constituye otra demostración de que valen más hechos que palabras. En estas dos últimas legislaturas, la que llegó hasta hace un año y la que arrancó a partir de entonces, la Junta de Castilla y León ha redoblado esfuerzos para dar apoyo a las empresas, en un momento en el que tuvimos que reinventarnos, demostrar una flexibilidad innata. Creo que no hace falta que lo recuerde. Y en este punto sí me gustaría volver a los agradecimientos. Y a unos agradecimientos personales. Cuando hablamos de la Junta de Castilla y León, por supuesto, todo su equipo se volcó, pero me gustaría agradecer personalmente al presidente, Alfonso, en los momentos más duros siempre estuvisteis ahí, hablaste directamente con nosotros, nos ayudaste directamente. Al consejero de Economía, que también estuvo al pie del cañón en todos los momentos, y especialmente a los dos consejeros que tiene la Junta de Castilla y León en nuestra organización, Carlos Matinto Balina y Pedro Paz. Muchísimas gracias porque estamos aquí hoy, en gran parte, gracias a vosotros. Vuelvo al discurso. La Junta demostró agilidad y reaccionó de una manera acertada, brindando financiación a empresas en distintos sectores, en diferentes situaciones. Por otra parte, y esto también va para los agradecimientos de vosotros, las entidades financieras, también como la nuestra, mantuvisteis las puertas abiertas en un momento con el cierre de empresas, que yo titlaría como un shock, aunque se valorase escasamente. Nosotros, vosotros, también sois esenciales. Por esto, y muchas otras cuestiones, queremos hacer un reconocimiento expreso a las entidades financieras, a los bancos. Las entidades financieras no tuvimos horas en el día para dar respuesta a la colosal demanda de financiación que había. Las entidades somos esenciales para el progreso de un territorio como esto, también las empresas. Nosotros confiamos en las entidades y en las empresas que operan en Castilla y León, con las que tenemos una colaboración permanente. Como lo veo yo, en ese momento estuvimos a la altura. Y pasado aquello, que hubo un momento 2019 para ser presidente de Iberabal, primero el COVID, después estalla la guerra de Ucrania. Precios disparados, algo que no ha cambiado en absoluto durante todo el último año. Y la Junta e Iberabal, de nuevo, ponen en marcha iniciativas como la que respalda a las gasolineras que debían adelantar esos 20 céntimos por litro que aprobó el Gobierno de la Nación por su cuenta. Sea como fuera, hemos atravesado un periodo intensísimo de trabajo que, por fortuna, ha tenido su traslación en un avance de la economía después de ese shock del que les comentaba en 2020. Pasados tres años, ¿con qué nos encontramos ahora? Pues ahora, verán, vivimos en la famosa incertidumbre, en los tiempos de los sobrecostes. Pero también en un periodo de importantes avances en lo social, lo económico y lo empresarial. En muchas ocasiones, creo que hay que decirlo, a costa de los empresarios, que dan todo cuanto tienen para avanzar y se encuentran con más problemas que soluciones. Si bien creo que hay que lanzar un mensaje positivo, hoy es viernes, porque en Castilla y León hacemos muchas cosas y las hacemos bien y deberíamos de reconocerlo más. Contamos con proyectos de relevancia mundial, no solo de grandes empresas, sino también de startups que despuntan en un mundo cada vez más globalizado. Y en Iberaval las vamos a respaldar, porque creemos en la relevancia que tiene la inversión privada para el avance de un territorio. El empleo lo crean las empresas y para que creen empleo han de estar bien financiadas y saneadas. Así es donde entra el compromiso de acción y responsabilidad por parte de Iberaval, que vuelvo a decir, en Castilla y León tiene un respaldo muy destacado. Sociedades de garantía como Iberaval somos parte de la solución del crédito y creo que aquí, presentes también, estamos preparados para asumir un mayor protagonismo y fortalecer ese acceso al crédito. Las entidades financieras debemos de ir de la mano de quien quiera emprender. En Iberaval, la única cifra que les voy a dar hoy, se lo prometo, tres de cada diez operaciones se dirigen a proyectos de inversión en Castilla y León. El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco se propuso hacer de la financiación un asunto de comunidad. Creo que lo ha demostrado, aunque todavía podemos ser más útiles, podemos llegar más lejos. Cuente con nosotros. Queremos seguir apoyando a las empresas de nuestra región de una manera intensa. Finalizo ya. Somos aliados estratégicos y me consta que estamos concienciados sobre lo importante que es nuestro papel en el día a día de muchos proyectos, de muchas familias, de muchos hogares. Como nosotros, batallan en sus negocios para salir adelante. Y cuando lo logran, la satisfacción no es únicamente de ellos. Iberaval, a día de hoy, respaldamos a más de 36.500 empresas. Y a su vez, es respaldada por más de 135 instituciones. Todos ustedes, nuestros socios protectores. Por ello, vamos a seguir trabajando duramente, luchando por unas mejores condiciones para que todas esas empresas accedan al crédito. Nos va mucho en ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César. Por supuesto, importantes esos acuerdos público-privados que, además, tienen que crear riqueza, por supuesto, aquí en nuestra comunidad, en nuestra tierra. Y, a continuación, vamos a dar paso al presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañuco. Tengo el 67% de batería. Digo que tengo el 67% de batería. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por tus palabras y por tu cariño, César. No podía faltar aquí. Hemos llegado tarde porque veníamos de un acto que teníamos previamente organizado en la ciudad de Burgos. Y yo quiero insistir en unas ideas claves en las que César ha estado hablando. Yo creo que para nosotros, para todos los que estamos aquí, impulsar la actividad económica y la creación de empleo es una prioridad. Es una prioridad para el Gobierno de Castilla y León, es una prioridad para el sector privado y es una prioridad para los empresarios de la comunidad autónoma. Y yo creo que este proyecto que hoy aquí presentamos es un paso muy importante en ese objetivo y lo hacemos siempre en la colaboración público-privada, pero sobre todo en la colaboración entre el Gobierno de Castilla y León e Iberaval, que es algo crucial y con las principales instituciones financieras que hoy nos acompañáis en este acto de presentación. Quiero agradeceros a todos vuestra presencia, quiero agradeceros a todos vuestro compromiso. Todos estamos orgullosos de los empresarios y del trabajo que realizan creando empleo y los trabajadores que también sacan adelante las tareas del día a día. Lo he dicho en muchas ocasiones, lo acabo de decir en Burgos, lo repito, en estos tiempos que corren, es importante insistir en que en Castilla y León se cuida, se mime, se mima a los empresarios. Se pone alfombras rojas a aquellos que quieren venir a nuestra tierra a invertir, a aquellos que estando en nuestra tierra quieren crecer, quieren innovar. Vamos a seguir estando a vuestro lado porque nos parece crucial y una buena política de apoyo a las empresas, al sector privado, es precisamente la financiación en el contexto en el que nos encontramos con tanta incertidumbre. Subidas de tipos, también dificultades de acceso al crédito. Bueno, pues yo creo que este proyecto que hoy ponemos en marcha, no es un nuevo proyecto, sino que es, como decías, César, la añada 2023 del programa ICE Financia. Desde el Gobierno de Castilla y León aportamos 8 millones de euros para financiar proyectos de inversión o de refinanciación para las empresas, los autónomos, las pymes, las miscats, en fin, para todo el sector empresarial. Calculamos que estos 8 millones van a poder financiar 720 operaciones con un total de inversión en torno a unos 130 millones de euros y que van a garantizar o a crear en torno a unos 10.000 empleos. Es algo especialmente relevante. En definitiva, son proyectos para ganar competitividad, son proyectos también para seguir creciendo, para innovar, para extender la labor que estáis desarrollando en la vida cotidiana. Y, sobre todo, algo muy importante, que aquellas ideas que han nacido del talento, que han nacido del empuje, de la ilusión de muchas mujeres y hombres de Castilla y León, tengan la financiación para que sea una realidad. Estamos hablando –yo sí que voy a dar cifras, César– de un total de 14 líneas de préstamos avalados entre 6.000 y 750.000 euros para inversión o para circulante. Vamos a poder financiar hasta el 100% de la inversión total en plazos de amortización desde los 12 meses hasta los 180 meses. Periodos de carencia también de hasta 24 meses, una bonificación de los costes financieros y de los avales desde el 1,25% hasta el total, según las líneas, lógicamente. Y la novedad en esta edición son tres. La primera de ellas es orientada a adecuar los pasivos financieros a las capacidades y también a las circunstancias de cada propia empresa. En segundo lugar, también que haya proyectos que apuesten por la reducción de consumo de energía y de emisiones de CO2. Y la tercera, para seguir apostando por la digitalización de nuestras empresas. Asimismo, vamos a seguir manteniendo la línea de compensación de costes, que me parece especialmente relevante. Se puso en marcha en julio del año pasado para paliar los incrementos de costes de producción y también las subidas de tipo. Y vamos a seguir reforzando el resto de líneas ya existentes que son conocidas por todos. Voy a hacer un pequeño repaso. El programa ICE Financia es un camino de éxito. A lo largo de todos estos años que se puso en marcha en el año 2000, se han formalizado 14.300 operaciones. De los 139 millones de euros que ha aportado desde la Junta, hemos sido capaces de generar una inversión de 2.081 millones de euros. Estamos hablando también de la creación o el mantenimiento de casi 170.000 empleos en nuestra comunidad. Por tanto, son cifras muy importantes. Por eso creo que es bueno destacarlas, recordarlas y, sobre todo, sentirse orgullosos, como decía César, de lo bien que se hacen aquí las cosas y de la labor que se hace por parte de Iberaval. Son líneas que ayudan a superar las limitaciones de algo muy importante, como es el acceso a la financiación que tienen las empresas, que tienen los empresarios y, especialmente, en todos los sectores, pero sobre todo en el medio rural. Se suman también al resto de líneas y ayudas que desde el Gobierno de Castilla y León ponemos a disposición del tejido empresarial de nuestra comunidad. Por un lado, ayudas directas. Por otro lado, también financiación diversa, suelo industrial a bajo precio y el apoyo también muy importante a la internacionalización, porque es necesario abrir nuestro mercado al exterior, seguir apostando por las exportaciones. Querido César, tú y tu equipo sois un referente dentro del sector por vuestra profesionalidad, por el trabajo, el rigor, la honestidad que desarrolláis. Yo lo único que os animo es a que sigáis así, que desde luego estamos muy orgullosos de la labor que desarrolláis. Lo has dicho tú, lo has dicho tú, sois una empresa líder en este sector en toda España y quiero que siempre contéis no solo la cercanía personal, que es siempre importante, sino la cercanía financiera, que también es especialmente relevante. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de la labor que desarrolláis, del trabajo que desarrolláis y de la labor que hacéis por esta tierra. Es algo digno de destacar. Y también gracias a las entidades financieras que aquí estáis representadas en este proyecto, porque, lógicamente, si las instituciones financieras sería imposible desarrollar todo este proyecto de apuesta por los autónomos, por los empresarios, por las pymes, por las midcas a las que van dirigidas todas estas líneas de financiación. Estoy convencido de que todas ellas van a ser capaces de aprovechar en este año 2023, como lo han hecho en las 22 ediciones anteriores, una oportunidad muy importante que ponemos desde el Gobierno de Castilla y León y desde Iberabal al servicio de las empresas con la colaboración inestimable, como hemos dicho a lo largo de este acto, de las instituciones financieras. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, presidente, por esa apuesta por nuestra tierra. Y si hablamos de financiación, si hablamos de colaboración, si hablamos de ayuda, es muy importante la huella que está dejando nuestra comunidad, tanto la Junta de Castilla y León como Iberabal. La Junta de Castilla y León e Iberabal mantienen una colaboración histórica para apoyar a las empresas. Les facilitamos crédito para seguir creciendo y ser más fuertes. En 23 años, hemos respaldado más de 14.300 operaciones por 1.575 millones de euros. Cantidad que ha permitido a las empresas emprender inversiones por 2.081 millones de euros en Castilla y León. A esta colaboración se suman este año tres nuevas líneas para digitalización, adecuación financiera y sostenibilidad. Iberabal y Junta de Castilla y León. Solventes aliados para las empresas.